La Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que a tomar Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada